saludos señoras y señores como siempre dándoles las gracias a dios por tantas bendiciones y por permitirnos siempre estar una vez más junto con todos ustedes la familia de béisbol caliente rd aquí esto es para nosotros un privilegio recuerde siempre darle me gusta oprima la campanita de notificación suscríbete a béisbol caliente rd y acompáñanos por menos de un dólar a la mente puedes hacer miembro de nuestro canal de youtube para nosotros un privilegio señores en la noche de hoy un hermano nuestro el cual siempre le ha dicho que sí a béisbol caliente rd que está en vivo con nosotros aquí hoy rohenis elías de las águilas y baeña ese gran guerrero que gracias a dios pues ha batallado con lesiones pero es un hombre de bien un creyente en dios y ahí lo tenemos señores luchando con todo por seguir hacia adelante pero rohenis primero que yo me siento y tengo que hacerlo gracias a dios te veo hermano contento porque nuestro papito dios no ha permitido la oportunidad de que tú tengas tus padres finalmente contigo después de tantos años gracias a dios ahí están tus hijos tu esposa y tú como todo un guerrero echando adelante para seguir dando lo mejor de ti que sabemos que es así con la bendición de dios tú seguirás adelante cómo te siente rohenis con la reunión de tus padres primeramente lo primero que todo saludo de le siento bien tú sabes que tener a los viejos míos aquí otra vez algo grande aparte de tener a mi familia algo muy bonito para mí y tú sabes me da esa ese poquito batería que se necesita para seguir adelante y nada me siento contento súper contento de que me puedan ver jugando bíbol aquí en república dominicana señores yo siempre menciono a roheniel y a siempre siempre lo menciono porque a pesar de su fama a pesar de todos sus logros es una persona extremadamente humilde y lo mejor que tiene rohenis el día es que es un fiel creyente en papito dios como él siempre le dice así que el cielo es el límite para ese joven luchador que tenemos aquí en la pantalla el cual siempre le dice que sí a este servidor pedro rosario y a béisbol caliente rd rohenis el día está en santiago república dominicana con las águilas y baeñas un equipo el cual él siempre ha dicho que esa es su opción cada vez que se le permita que dios le de la oportunidad jugar en república dominicana es las águilas y baeñas como te ha tratado el equipo de las águilas y baeñas pero principalmente su fanático rohenia ya en santiago bueno no te puedo decir santiago es como mí como mi segunda casa sabe que el primer momento empezamos a hablar con la gerencia y es siempre ha sido un trato muy muy bueno y siempre he estado disponible para las águilas no tuve mucho llamado otros equipos pero la opción que yo tenía y lo que yo quería jugar con ellos y gracias a dios se me dio y aquí estoy sabe tratando de llevar el equipo a esa corona de 23 que lo que lo que la fanática quiere y nosotros como equipo también queremos roheny después de esa operación tantos trabajos que yo lo sé de verdad que tú haces para seguir adelante siempre confiando y dándole a dios la primera decisión tú nunca dices yo voy a hacer yo no voy a hacer tú siempre dices que sea la voluntad de dios cómo está el brazo de mi querido hermano roheny celia cómo te sientes bueno me siento bien me siento bien gracias a dios tú sabes un trabajo difícil el año pasado un año difícil de mucho trabajo como tú estaba diciendo tú fuiste partícipe y viste viste muchas cosas que hablamos un par de veces el año pasado y te dije que es un proceso un poco difícil pero tú sabes que nada imposible aquí siempre hay que tener fe en dios y trabajar duro y los resultados están saliendo ahorita hermano gracias a dios la cosa han salido bien y ahí los numeritos están ahí lo que yo he hecho en la liga ha salido ahí y nada seguir el agarrado de dios y seguir trabajando duro para para estar ready para ser a robin que empieza ya a partir de mañana y tratar de hacer el trabajo que es el objetivo hablando de round robin terminamos de hablar casi ahora que le damos también la gracia papito dios por ese privilegio del gerente general de las águilas y baeñas invitó a este servidor pedro rosario y béisbol caliente de hacer partícipe de esa reunión que tenía la prensa de las águilas y baña que terminó hace un momentito debido a que estábamos en el draft estuvieron en el draft en el día de hoy escogiendo peloteros ángel ovalle roer y escogió pitcher el cien por ciento fueron pitcher y cómo ves tú el equipo y esa integración de todos esos muchachos que le van a ayudar a ustedes a trabajar con miras a como dice ovalle yo le hice la pregunta él siempre dice que las águilas van a celebrar cómo ves tú el ánimo y ahora con la unión de esos pitchers en el equipo de las águilas y baile bueno que te digo de esos muchachos la mayoría de visto pichar aquí en la liga tener un tipo como fernando abajo un hombre de experiencias en grande liga y sabe un tipo que es muy respetado en esta liga tenerlo en el open ya es otra cosa tú sabes no mano no mano apreciando el trabajo de darío álvarez ni de los muchachos que están en el open pero tener un fernando va en el open tener un avidor como el el surdo de los toros que es un tipo de experiencia también en la liga pienso que ellos cogieron bueno porque buscaron buenos buenos refuerzos para para tú sabes nada los huequitos que tenemos todavía en el open vi que trajo también no he visto todavía porque yo ahorita yo te dije que andaba de viaje con la familia pero vi que agarraron agarraron un centerfield que tiene experiencia grande liga chama creo que detecte ese muchacho se enfrente con él en triple a buen pelotero tipo corre fin de a bien y yo creo que llenó lo que llenó los huequitos que nosotros necesitamos para para competir ahorita se integra si yo quiere jonathan villar y vamos a ver más adelante que sigue integrando muchachos para ver si si llegamos al objetivo que la corona 23 yo pienso que está trabajando duro el ánimo en el crujado es fenomenal tú sabes todo el mundo se lleva bien hay buena química eso es lo importante un equipo que haya buena química entre el crujado porque acuérdate que si no hay una química buena en el crujado no no hay resultado bueno entonces yo pienso que que sí 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 estamos estamos más cerca que al principio de llegar a esa corona yo creo que que vamos a echar para adelante y yo pienso con ellos que se integran ahora ya lo vamos a integrar a la familia tú sabes que nosotros somos una familia este uno para todo y todo para uno entonces pienso que 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 va a haber va a haber unos resultados por parte de la salida primero dio ahí ya están diciendo rafael peña robeni quiero que le tira al liceo tú sabía siempre te digo que ese es tu apodo desde la primera vez que fuiste a dominicana que te pusieron te apodaron el come tigre pero vaya que bien que le tira al liceo y robeni gracias a dios mano tú sabes el liceo es un tremendo equipo eso hay que reconocerlo tú sabes los juegos con el liceo son exigentes todo el tiempo todos los juegos que están con el liceo hay que exigirse un poquito más yo pienso que eso es lo que lo que más me gusta a mí la adrenalina esa que se vive en los detalles que siempre están llenos en esos juegos y yo pienso que eso es lo que lo que me da motivación de tratar de salir a hacer el trabajo de tratar de exigirme un poquito más y gracias a dios la cosa ha salido bien bueno señores para el que no lo sabe que van a ser muchas personas ron y ya gracias a dios somos más de 23 mil aquí en vivo el caliente amén 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 tú has estado desde el día cero por nosotros y yo siempre digo ron y elía mi hermano yo no digo mi amigo mi hermano porque así lo has hecho cada vez que te tiramos un mensaje no importa la hora y está ese querido hermano ese cariño como que ha tratado la fanaticada de las águilas y baña a ti y a tu familia ya en santiago bueno hermano fenomenal te dije ahorita que este es mi segunda casa aquí tú sabes las personas me dan con mucho respeto aparte de la cosa que yo estaba haciendo sabe que uno por la cosa que hace en el bebo se gana se gana mucho fanático te gana mucha gente también que te odia pero eso es parte de parte del trabajo tú sabes que hay mucho liceíta que no quiere saber de uno como me piche bien alice ellos te quieren ni que ofender y decirte de todo pero eso es parte de hecho yo no me preocupo por eso me preocupo por la gente que me quiere y por el que no me quiere también yo lo quiero a todos y por igual todos son amigos míos lo quiero y tú sabes aquí todo el mundo me ha tratado bien a mi esposa principalmente muchos fanáticos otra mujer de lilla y que bien que el día trabajando aquí que bueno gracias a dios pero tú sabes cada vez que salgo del terreno que termino un juego de pelota que gracias a dios este año ha sido un año un año increíble para mí la fanaticada siempre adaptado con ese apoyo siempre tratando de apoyarme fíjate el último juego que piché fue contra los toros yo no pensé que se fuera a llenar el estadio y el estadio está más full hermano algo que dije wow y me dicen los muchachos oye esa gente están apoyando el equipo que eso es lo que se quiere ese apoyo esa fanaticada que no sea nada más contra liceí que sea contra los toros contra el recogido contra quien sea me entiende por lo que que se vea el apoyo al equipo de las águilas para nosotros poder salir del terreno y dar lo mejor de nosotros querido hermano cómo te sentiste tú después de 10 años de distante de no estar con tus padres lanzar frente a sus vídeos cómo te sentiste robert no hermano algo increíble y mira mi padre tenía más de 13 años y me voy a pichar desde que yo salí de cuba sabe chamaquito yo nunca más era por vídeo y vídeo y vídeo así en vivo nunca nunca tenían 13 años de que no me veían cosa de mi papá terminé pichar el día que le tiran los toros que tuvieron en la grada terminé pichar el papá bajo de porque yo acabé me llamó mío salte para afuera me salí por la parte donde se tendrá muy crujado y me abrazo en mi agua o negro increíble que que experiencia más bonita para mí yo tenía más de 13 años invento pichar me dejaste loco esto es algo increíble no todavía no me la creo vamos a tener una foto para que no quede por recuerdo porque esto ya cuando yo llegué a cuba porque ellos se ve yo tienen que regresar y van a estar regresando viniendo entonces también una foto para cuando llegue allá decirle a todo el mundo que mi hijo y que para acá y que para allá pero tú sabes algo algo muy bonito que uno yo siento que tú sabes darle esa alegría a ellos que ellos me veían yo también estaba deseoso que yo que me tocara la oportunidad de que yo me vieran pichar yo dije voy a mirar retirar y nunca me miran a ver pichar y gracias a Dios se me dio gracias a Dios me lo dijiste hace casi dos años eso hablamos algo en secreto y tuviste la confianza en mí de hablarme de tu padre va a tratar de traerlo a los estados unidos bueno hermano ese plan tú sabes que estoy paso a paso ahora el próximo paso si yo quiere llevarlo a méxico para allá que uno con la familia de la esposa mía estamos planeando a ver ya después de ahí vendrán otras cosas pero tú sabes que la prioridad es que yo tenga aquí conmigo así que todo el agarrar un fin de año con ellos que tengo también más de 10 años sin pasar un fin de año con mi familia por lo menos con ellos dos me gustaría también que pudiera mi abuelita aquí que es algo muy importante y los tíos míos que son muy importantes para mí pero no se pudo pero no siquiera tenerlo a ellos ya con tenerlo a ellos yo pienso que que no necesito no necesito mucho más quisiera tenerlo a todos pero no se puede ya esto un adelanto tenerlo aquí es un adelanto muy grande muy grande porque yo lo veía yo lo veía lejos y gracias a las águilas que me ayudaron mucho en el proceso de papeleo hasta ahí la me ayudaron mucho en el proceso de papeleo o incluso un integrante de la dirección me dijo que me ayudó a fue a cuba a ir con ellos a sacar los papeles y eso manuel creo que el asistente de uno de los dueños de las águilas y tú sabes son cositas que te llenan el corazón que tú nunca para mí para mí son cositas que tú dices guau hay que ser agradecido siempre y yo siempre lo voy a agradecerle para las águilas ahí la se comportaron muy bien conmigo en ese aspecto sobre los padres míos en el trato mío de llegar aquí me han tratado súper bien eso es algo que yo sí tengo que decirlo y agradecerle mucho a las águilas por lo que han hecho por mí tú siempre lo has dicho desde que te conocí hace varios años tú siempre has dicho que el día que te toque jugar en la república dominicana sino con las águilas pues tú no vas a jugar siempre lo has dicho para los que no lo saben ron y ese día viene de una operación también difícil este hombre trabajó como como 10 personas al mismo tiempo un trabajador fuerte ganador de serie mundial con los nacionales de washington un caballero señores le pedí ahorita en un live a mi pueblo santiago a los dominicanos no importa donde te vean que por favor te respeten en mi nombre el nombre de béisbol calentero de porque eso es lo que tú mereces eso es lo que tú emana como ser humano tu humildad un tipo increíble señores así que el pueblo dominicano todo lo que me están escuchando que había mucho ahorita en el live así que roger y sería es un hermano más nuestro un trabajador incansable el cual le pedimos a dios que te ayude siempre a echar hacia adelante y te queremos aquí en grandes ligas no te queremos por ahí dando vueltas en grandes ligas y sabemos casi tiene tú muchos equipos detrás de ti muchas ofertas lo sabemos que si me puedes contestar no me diga si no se puede tú sabes que esto es secreto esto es cosa lo que me puedas decir no aunque te digo si tengo muchas tengo muchas ofertas gracias a dios sabes que por la edad que uno tiene yo tengo 34 años mucho equipo que se cogieron un poquito conmigo tengo muchas invitaciones de entrenamiento de grandes ligas no estoy buscando eso pero tú sabes no me no quiero ir todavía japón a jugar tengo también par de ofertas en japón en corea estoy haciendo todo lo posible por jugar en eeuu otra vez porque yo sé que yo sé y yo siento y mucha gente creen en mí que saben que yo puedo seguir sacando en eeuu en grandes ligas entonces si yo quiero pronto pronto van a tener la primicia pero viene algo bueno por ahí para mí si yo permite muy pronto lo mejor la semana que viene van a saber van a tener noticias pero sí sí hay algo bueno por ahí no sé yo se lo dirá a pedro rosario bueno vamos a ver a lo mejor el hombre de la primicia hermano y quién va tú sabes que ustedes la familia es bueno man y man y betancourt desde new york my brother and sorry you know you my brother don't get don't get mad with me i love you man and you know you always they are supporting me thank you so much tenemos un hermano desde new york que siempre está ahí y no sé si se puso bravo porque no lo estoy atendiendo pero man y tranquilo vamos a ver qué dice si el famoso bueno que dice jeremy que esto del reloj que están por implantar en la grande liga eso yo lo veo como marro ni porque va a ser para ustedes como como agarrar la bola y tirarla rápido no le van como que no le van yo no entiendo cómo va a ser eso pero tú que eres un lanzador con tantos años de experiencia aquí en la grande liga y como tú crees que eso le va a afectar a ustedes bueno yo tuve ese reloj este año en tripleta ya yo trabajé con ese reloj yo pienso que eso va a traer va a traer un poquito problema para muchos sabe mucho piche caballo como marcher se libró que sabes un piche que se toman se toman su tiempo entre picheo y picheo con el reloj no tiene chance porque el reloj es demasiado rápido hazte cuenta que todo el que va este año todo el que bajó de grande liga pichar en triple a todo el mundo se estaba quejando de reloj es verdad que el juego es más rápido el juego se termina en dos horas hora y media a lo mejor hasta menos pero el piche está demasiado sofocado entre picheo y picheo tiene que agarrar la bola y tira agarra la bola y tira agarra la bola y tira no tiene corredor en segunda tiene en primera tiene que estar mirando el reloj porque si no pichea en el tiempo te puede mover el correo de primera no yo sé que va a traer problemas a lo mejor no como está equivocado pero por lo que yo vi está en entre empleadas hay un poquito complicado muy complicado porque el juego se se torna muy rápido para el piche hasta cuando bueno ya hablamos que pueda haber una primicia pero quiera dios que sea hoy que te llamen definitivamente de las grandes ligas los fanáticos de las águilas ibaeñas te quieren allá pero hay que entender que tu futuro y el de tu familia depende de ese llamado de aquí de las grandes ligas hasta cuando crees tú que puede quedarte allá hasta el llamado verdad eso lo que lo que yo deduzco de acuerdo a lo que tú sabes tú sabes que uno siempre negociar con los equipos vamos a ver todavía no tengo no tengo plantoría de irme si firmó en otro día ya yo como quiera con la persona con el equipo que vaya a firmar ya yo hablé ya y le dije que yo quiero pichar un poquito más a lo mejor hasta el principio enero media de enero a lo mejor pichó en la final tengo plan también de jugar clásico si se si se da la oportunidad entonces tú sabes que uno tiene que descansar un poquito a veces la gente no entiende en eso pero yo tengo el año entero sin tirando pelota que no he descansado nada yo estoy desde enero enero 6 estoy yo dándole este brazo y preparándolo y trabajando duro entonces a veces la persona no entiende en eso la gente no entiende pero uno tiene que descansar un poquito para retomar para cargar la pila y empezar otra vez entonces vamos a ver que dice dio hermano es que qué pasa empezamos para que pase un poquito más adelante pero todavía todavía que del día papel de juego así que no se asusten que todavía estamos aquí tomando y yo estupido a red sol 8 aquí tenemos un fanático de voto le estoy diciendo que tú fichas para boston también rooney comenzó la temporada 2022 en las grandes ligas con los marineros desear y terminaste la triple a correcto exactamente no hay empezar ni a menores porque sabe que yo no había pichado mucho por lo de la operación en la cosa tuve como como dos semanas en triple a después me subieron para una liga fue como un mes y medio en la liga me dejaron libre me volvieron a firmar un marinero y ahí termina el año en tribulidad pichando cómo se siente roer y el día cuando enfrenta a los tigres del liceo bueno como te dije ahorita mano pichar los tigres del liceo y algo se siente bien se siente esa adrenalina se siente esa esa pasión esa esa hambre de ganar el juego tú sabes siempre quiero tratar de a lo mejor de mí y salir a hacer el trabajo salió a hacer trabajo y gracias a dios la cosa ha salido bien contra los tíos liceo y contra contra todo el que le pichaba me ha salido bien este año sabe que es saliendo el trabajo que yo hice el año pasado de preparación yo pienso que está saliendo ahorita y picharle al liceo tú sabes no hay presión ni miedo pero tú sabes picharle siempre dice que picharle con cuidado con un equipo bueno y hay que hacer lo que dice ella al equipo bueno que es el liceo tremendo equipo y y nada yo salgo tratar de sacarle agua batiado por batiado que triste roer y con yo diría que fue un pequeño descuido de parte de las águilas porque yo estoy seguro que ellos no hicieron eso con mala fe y tirarte un buen juego la liga pues tú ganas tu juego la liga decide quitártelo por decirlo así por por un equivoco verdad que se comete cualquiera somos seres humanos pero cómo te sentiste tú después de haber hecho tu trabajo que la liga te quitara el juego que tú ganaste verdad bueno hermano lo que te digo son cosas que yo no controlo sabe yo no controlo nada de eso cometieron un error como lo comete cualquiera somos seres humanos el que no comete error tú sabes es parte de esa parte de la vida yo no me preocupo por eso me quitaron el juego bueno amén que vamos a seguir trabajando sin mirar hacia adelante quisiera que los fanáticos no juzgaran tanto a la directiva ni a la parte de la parte de la oficina porque no son cositas que es que son muchas son muchos peloteros y a veces se van cositas que son detallitos que a lo mejor no se dieron cuenta mucha gente me ha preguntado por qué yo que porque qué pasó que son cosas que pasan en el y voy caballero y lo que pasó con nosotros le puede pasar a cualquiera este año a mí entre empleada yo estaba red para pichar pero entre empleada fue peor porque a mí me pasó este año entre empleada con tacoma yo estaba red y para pichar ya que iba a salir a calentar y cuando voy a ver me dice el piche como no no salga porque tú no estás en el rote y yo era el piche de ese día abridor y entonces son un pedido que son cositas entonces no pueden cabronar porque son cosas que pasan son cosas que pasan y ojalá que la gente entienda son detallitos no quitaron un juego pero no quitaron la guerra hay que seguir luchando no quitaron un juego cada vez si te digo ahora no si no quitan el juego clasificar que no si por ese juego no clasifica bueno ahí si está complicado pero como quiera aquí tengo uno quiten dos quiten tres como quiera y vamos a clasificar igualito entonces nos quitaron un juego pero no han quitado la oportunidad ya lo playo y empezar de nuevo y mañana entonces lo que pienso que yo pienso que los fanáticos tienen que enfocarse ahora en apoyar a su equipo apoyar a las águilas y seguir adelante y tratar de ir a la final así sea con licea y con estrella con gigante lo que sea y tratar de ganar que es el plan pero el plan es seguir jugando y que sigan apoyando el equipo no lo juzguen tanto como le pregunté yo ahorita ángelo valle que si él creía que se iba a celebrar en el monumento en este año y me contestó pero tú sabes que siempre estamos aquí hasta el último o sea que ángelo valle cree que con los jugadores que tiene y más lo que trajo las águilas pueden ganar el campeonato este año que creo en el día yo te dije ahorita que lo principal yo estaba un yo gracias a dios me la oportunidad de un equipo que ganó ser el mundial lo principal que tengo que porque debe tener un equipo para ganar una serie mundial es llevarse bien todos los muchachos tener esa esa química dentro un crujado eso es algo muy importante y eso es por eso que nosotros aquí en la seguida hemos llegado donde hemos llegado porque nosotros en el terreno somos tú sabes somos una familia pero yo pienso que el crujado somos mejor que una familia porque todo el mundo siempre está jugando riéndose haciendo haciendo chencha tú siempre estamos tratando de ayudar al otro y yo pienso que sea algo muy importante el equipo se ve muy bien yo pienso que tenemos todo tenemos fuerza tenemos gente que corren tenemos buen picheo tenemos buen bupen porque no se puede dar aquí se puede dar todo nada más que tenemos que estar unidos todo el mundo y no soy y estar todo el mundo en un solo papel todo el mundo en un solo plan a tratar de buscar esa corona no importa el cita que esté quien tenga otro equipo sino meter mano y hacer el trabajo a nosotros y lo demás dejárselo a dios en la mano robert y fuiste de los propulsores de los primeros recuerdo que hablamos y nos dijiste vamos a apoyar este movimiento de que los peloteros en las grandes ligas dios digo dios verdad porque el único que puede quita y pone darle la oportunidad a ustedes de representar a su país cuba en este clásico mundial de béisbol del 2023 está tú preparado para representar a tu país como tuve la oportunidad de todos ustedes esas grandes estrellas cubanas que tendrán la oportunidad si así dios lo permite de representar a su país en el clásico mundial bueno tú sabes que yo te dije hace mucho que eso era un sueño que yo quería cumplir antes de yo retirarme yo me siento súper emocionado súper alegre yo sé que hay mucha gente que me han criticado hay mucha gente que que me dicen que porque que si que cuba esto que cuba aquello pero yo no yo yo estoy jugando por un sueño por algo que me llena el corazón de alegría de darle ese alegrón a mi familia a mi mamá a mi papá a mi abuela a mis tíos que siempre han querido que yo me ponga esa camisa de las cuatro letras porque yo nunca tuve la oportunidad cuando tuve en cuba hacer un equipo cuba entonces yo me siento alegre y me siento contento y esperando que llegue el momento y esperando que lleguen esos permisos que que se den para uno poder tratar de de llevar ese equipo a pasar primero que todo irnos por irnos juego por juego tratar de ganar juego por juego porque sabes que que en el vivo el todo puede pasar y otro ir en contra de todos los planes que tiene la gente que la gente creen que que con el equipo que tenemos no vamos a llegar a ningún lado porque que a lo mejor pasamos la primera ronda por la segunda no entonces nosotros callados nosotros hacer el trabajo nosotros y y que los juegos hablen por sí solos pero esa gente que hacen esos comentarios será que no conocen la calidad de pelotero que son ustedes porque si se da esa oportunidad de que los peloteros de grandes ligas se unan a representar a cuba que es calidad por donde quiera o sea que el que hace ese comentario tiene que ponerse a buscar los números que tienen ustedes como pelotero en tu caso tú tienes una serie mundial no ha jugado varios equipos de las grandes ligas eres para mí un peloteraso en todo el sentido de la palabra pues te pasó algo tuviste una lesión pero aquí tenemos un nuevo roger y el día gracias a dios gracias a dios hermano tú sabes que la gente se van siempre a la política a lo que le pasó más atrás pero yo no yo no puedo yo no puedo irme a lo que pasó atrás yo tengo que vivir el presente yo tengo que vivir lo que me está pasando a mí ahorita lo que lo que yo quiero lo que siente mi corazón y yo sé que hay muchos peloteros de los que están en la grande liga que no van a poder jugar hay muchos muchos muchas estrellas que no van a poder jugar pero lo que vamos a lo que vamos a darle y vamos a darle el cien por ciento nosotros no somos políticos nosotros vamos a jugar mejor que lo que nos gusta a nosotros y más nada nosotros no tenemos que ver nada con política ni nada con nada nosotros vamos a lo de nosotros agua de gol y a tratar de sacar la cara por cuba más nada y que tenemos que entender que eso es un orgullo el que se sentir por su país independientemente el país que sea eso yo lo admiro me lo dijiste desde el principio tú fuiste de los primeros que comenzaste este movimiento que tú tienes ese sueño y nadie puede criticarlo hay que respetarlo y valorizarlo al mismo tiempo de que ustedes quieran representar su patria porque esa es su patria la gente tiene que sacar la cosa negativa parte y nosotros que nos gusta el béisbol aplaudirlo a ustedes y disfrutar de ese hecho que al final de la jornada eso lo que ustedes van a hacer un show a un show bien pero la gente no entiende eso lamentablemente errores el béisbol de cuba todos sabemos que competitivos pero competitivo perdón pero como compara tú el béisbol que se juega en república dominicana con el de tu país cuba que hay calidad de sobra bueno yo creo que qué aquí hay más presión en guay yo pienso que en cuba si hay presión no sabe la gente se le sigue le gusta mucho me voy por aquí son más fanáticos man como me ha entregado hermano aquí un juego abril y se dio un problema es un problema porque aquí si tú pierdes juegos este o se burlan de ti aquí los fanáticos son candela o candela tú sabes te dicen en la te lo dicen de ahí ahí te lo dicen en la cara yo no le importa nada tú sabes de ahí son fanáticos de corazón se metton metido adentro del béisbol que saben todas las noticias están buscando y tú sabes siempre hay un un dime que te diré hay lucho con liceita y que si este no hay que si este aquí y yo pienso que en el inventario se pone caliente la cosa de vez en cuando tú sabes yo pienso que que es más exigente la pelota aquí aparte de que hay un poquito más de nivel por lo grande el día que juegan aquí es saludos a la pineda dios te bendiga mi hija bendiciones robert y sabe ya más o menos el día que te toca comenzar ahora creo que comienza mañana no sabe no te han dicho si comienza tú a lanzar mañana o luego en qué posición va si te ha dicho algo la gerencia no 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 todavía no sé nada tú sabes yo tiré hace como tengo tres días más que llevo descansos tres o cuatro días descansos no sé todavía cuál va a ser la rotación vamos a esperar a ver tú sabes que hubieron para el dos días libres que uno no yo no dice casi nada y eso este brazo con papá y eso hay un poquito para uno mantenerse pero vamos a ver mañana que llegue a ver qué error que no toca bueno como dijimos pues ya ustedes ángel ovalle se enfocó en lo que yo siempre digo el picheo para mí es un 75 por ciento de lo que es un equipo de béisbol ángel ovalle trajo muchos brazos él se enfocó en eso porque bateadores defensores él tiene pero tengo que pueden hacer trabajo roben y el el béisbol que tú jugaba años atrás con el béisbol que están imponiendo ahora en las grandes ligas como tú lo ves cuál te gusta más jugar a ti me dijiste que el béisbol que yo jugaba año atrás que se jugaba con el que ahora van a imponer con todas estas reglas o sea no hermano no nada que nada que nada que ve le veo yo pienso que hay que dejar que fluya como siempre ha sido de toda esa regla de de reloj y que que corredores en segunda cuando esa mira esa me gusta corredores segunda después del noveno tú sabes para que no salgan tanto los juegos y pelotero puede descansar pero de ahí en fuera de esa cosa de reloj y que que aquello son muchas reglas mano tan yo pienso es en mi forma de pensar que están dañando la cultura de bebo se está dañando tú sabes fanático quiere ver lo natural el fanático quiere ver lo que pasa en realidad no tanto invento pero bueno eso es eso es parte del show parte del negocio de ellos saben lo que están haciendo o sabe que uno tiene que seguir la regla y nada y que hay que seguir jugando como venga como venga uno no puede cambiar uno tiene siempre que adaptarse a lo que viene esa base más grande esto mani tiene que tirar una moneda y ahí tenemos un hermano que es hijo de puertorriqueño dominicano y nació en estados unidos que me clavar que lo ayude a ver que aquí él va a apoyar en el clásico tú lo que tienes que hacer no hay moneda de tres caras tira una moneda para arriba con un equipo y después tírala y escoge el que tú quieras porque está difícil eso está complicado está complicado el hombro tú sabes que lo conocieron eso en cuba tuvieron par de pero ayer durmieron con ellos en el mismo cuarto ahí tú sabes están contentos con sus nietos contentos y alegres de estar aquí y alegres de estar aquí con conmigo y con mi esposa compartiendo tu tiempo que esto es algo esto es momento de calidad yo pienso que esto es algo increíble algo que no se cambia por nada y tratar de de cómo se llama de aprovecharlo al máximo al máximo lo que yo pueda de aprovecharlo y y tratar de ver si se pueden hacer esos papeles para llevármelo para méxico y tratar de llevármelo para donde yo pueda hermano cuando yo pueda que estén conmigo porque tú sabes otro es una fuente eso es una bujía extra que uno tiene para seguir metiendo mano y trabajando duro bueno yo le quiero dar las gracias a dios tú sabes que este tenemos en el corazón usted sabe que cada vez que usted está no importa dónde ese mensaje llega de parte nuestra usted también con nosotros siempre ahí no importa la hora usted siempre contesta ese mensaje y sabe que el cariño está de corazón estamos aquí en quisimil florida a tus órdenes hermanito dándote la gracia de todo corazón no te vamos a quitar más tiempo porque acaba de llegar de un viaje y tuviste la gentileza como siempre de atender a nuestro llamado pero finalmente qué mensaje le envía le envía a los fanáticos de las águilas y baeñas y a los fanáticos de la lidón en general en este show que va a comenzar el round robin en el béisbol de la república dominicana todo el mundo no los fanáticos de las águilas toda la gente que sigue en la lidón que que apoyen que apoyan a sus a sus equipos que apoyan a sus equipos principalmente la gente mía de las águilas que que nos den ese ese apoyo en el detalle de cibao mañana empezamos aquí en la casa si yo quiero contra los gigantes mañana apoyen al equipo no lo no lo discriminen tanto y vamos a apoyar al equipo vamos a apoyarlo para ver si si traemos esa corona que tanto usted le gusta que tenga aquí de este lado olvídense de todo lo que pasó en la temporada regular si nos quitaron un juego si no nos lo quitaron olvídense de eso vamos a echar para adelante vamos a apoyar a los muchachos que estamos en buena posición estamos positivos todos los millones tan positivos y tenemos un solo plan que es agarrar esa corona 23 por la mano y levantarla en el en el en el monumento y meter mano duro caballero dios me lo bendiga todo y pues sabe aquí vamos a seguir trabajando duro damos un segundito bueno un saludo muy especial a la esposa de mani betancur 169 desde el bronc o carina o carina un abrazo dios me la bendiga a la esposa de mani betancur usted sabe que me dijo el caliente de todos ustedes roeni que dios te bendiga siempre mi hermano espero esa llamada en la semana que viene bueno ya tú me pusiste desesperado te voy a estar hablando que pasó que pasó lo sabe pero espero esa llamada de verdad aunque no sea para entrevista usted sabe que se le quiere de corazón y esperamos en dios verlo en grandes ligas usted aquí y que su padre vengan para acá con sus nietos y que usted sigue echando para adelante se le quiere mucho de todo corazón recuerden por favor dar un buen me gusta este y todo nuestro contenido oprima la campanita de notificación suscríbase a béisbol caliente si no lo has hecho por menos de un dólar al mes te puedes hacer miembro de este canal de youtube béisbol caliente de redes ahí tenemos a roenis elía el come tigre el hombre fuerte de las águilas y baeñas gracias de todo corazón que dios le bendiga a todos gracias hermano gracias gracias a ustedes gracias bendiciones